machaca revienta y cobra esta premisa nos la trae underdogs un juego futurista donde nuestro meca tendrá que enfrentarse en una competición salvaje para subir puestos en un mundo cyberpunk habiendo salido ya en quest la noticia es que también aparecerá en pico para disfrute del personal la hora del té en meta en el podcast de voz to the future el cto de meta y uno de los máximos responsables de sus laboratorios michael abras han comentado en los próximos retos de la vr y es que la física es el enemigo a batir para conseguir visores de 200 gramos y que duren todo el día eso sí abras dice que es ponerle ganas e ingenio ostras que bueno la v68 no para de dar sorpresas y en este caso viene la atenuación de pantalla que regulará el nivel de brillo global para tener una mejor experiencia dependiendo de la situación gracias a un algoritmo no confundir como han hecho algunos con el local dimming de pantallas mini led que montan por ejemplo las quest pro sé que te mola el canal de lecitrón pero a mí lo que de verdad me gusta es que comentes y des like para que youtube te siga mostrando mis vídeos y así disfrutar de la realidad virtual con las últimas novedades así que venga dale caña mejorando los números mar zuckerberg ha compartido con los inversores que las meta quest 3 están teniendo un mejor desempeño del que se pensaba aumentando las ganancias en el primer trimestre comparado con las del año anterior 2023 eso sí todavía lejos de 2022 o 2021 y con una diferencia de 1 a 4 en beneficios gastos que te vaya bien bro eso es lo que le espera a snob dog y otras celebridades en inteligencia artificial el programa de meta de ellas personalizadas utilizando personajes famosos echa el cierre debido según rumores a que a la gente no le hace gracia hablar con un pc parece que monetizar la idea de forma real llevará su tiempo ahora en formato mini no sólo de la imagen viven los jugadores de realidad virtual sino que el audio es también muy importante meta ha compartido que ha conseguido llevar el audio espacial real a dispositivos standalone siendo que ya disponíamos de esta tecnología para rift y steam desde hace casi una década como un pepino eso es lo que está pasando con las ventas de playstation vr 2 según varios medios se han disparado las ventas en un 2350 por ciento gracias a su reducción de precio de 200 dólares haciendo más ventas en un día que en todo el año eso sí sin decir cifras de venta tampoco se puede saber el impacto real quieres hablar del vr este verano pues pásate por el telegram de lecitrón game vintage donde cada día es una aventura y donde compartimos experiencias juegos y hasta hacemos sorteos nunca te sentirás solo en nuestra comunidad de más de 1600 personas y subiendo gracias a ti finde con juegos nuevos y es que llega el fin de semana añadiendo cambio de mes por un lado los poseedores de quest plus recibirán en agosto el entretenido juego musical ragnarok y la aventura clásica convertida a vr mis además si te apuntas a la hora feliz del summer fest de meta podrás jugar a golf 5 y ahí va y cricket gratis fue bonito mientras duró y más es conocida por sacar una gran cantidad de productos y dejarlos en destacadas sin ningún problema en este caso le toca su propuesta portal una especie de switch que podía transformarse en un visor de realidad virtual pero ha tenido tan mala acogida que esa línea de productos se ha cancelado no sé si llegan al último tren los shooters multijugador en realidad virtual es un género tan habitual como los zombies y los dos comparten el mismo problema y es que hoy en día parece que estamos un tanto desbordados aún así los chicos de new run estudios traen en forma de quick starter lo que consideran sucesor del shooter táctico onward